... Las escuelas existen tanto para el desarrollo de los estudiantes... ...como para el de sus familias y el de los educadores. Robert Roesser. ¿Es hoy más difícil la convivencia en las aulas? ¿Están bien preparados los maestros para acompañar al niño hasta su adolescencia... ...con una educación que englobe emociones e inteligencia social? Las necesidades de un adulto para vivir en sociedad... ...no son las mismas que hace 50 años... ...ni lo son tampoco las condiciones de vida de los adolescentes... ...ni las tecnologías que rodean a todos. Sin embargo, los programas educativos han cambiado muy poco en el último siglo. Hoy en Redes, el psicólogo Robert Roesser nos ayuda a redefinir el papel de profesores y maestros... ...y a buscar en la ciencia algunas propuestas para mejorar la educación de los futuros ciudadanos. Si hay algo de lo que estamos casi seguros hoy día... ...es que debemos, no tenemos más remedio que transformar la educación de nuestros maestros. Descartemos de momento las responsabilidades de la familia a la hora de incidir sobre los niños. Lo que sí sabemos es que no nos sirven maestros que sólo destilen contenidos académicos... ...en las mentes de los 30 niños que forman su clase a veces gritando casi todo el rato. Hoy sabemos que es importantísimo el que estos maestros aprendan a gestionar... ...las emociones básicas y universales de sus alumnos. Lo que me parece más revelador de este congreso que estáis celebrando aquí, en Washington... ...entre educadores, científicos y personas del mundo de las prácticas contemplativas... ...es que la gente, creo, se acaba de dar cuenta de que la culpa no es de los estudiantes ni de los padres... ...ni siquiera del Estado. Realmente lo que necesita un cambio radical es la formación de los profesores. Hay que replantear la profesión de docente. ¿Te parece demasiado radical como postura? No, creo que no es nada radical. Creo que va incluso más allá de lo que tú sugieres. Como el mundo ha cambiado tanto desde el punto de vista de su interconexión económica, cultural... ...con la inmigración... ...realmente tenemos que pensar en la educación en ambos sentidos... ...para los estudiantes, pero también para los profesores. Se trata de habilidades como la de regular nuestras emociones... ...la de ser competentes en la interacción con personas de distintas culturas... ...la de responsabilizarnos no sólo de nuestras propias acciones sino del bienestar de los demás. Todas estas habilidades, tal y como las vemos, tendrían que formar parte de la educación del siglo XXI. Y eso significa que queremos que sean parte de la formación de los profesores... ...pero también que se impartan en la enseñanza primaria, secundaria y, por qué no... ...también en la terciaria, en las facultades y universidades. La verdad es que en estos cuatro o cinco últimos años la realidad ha cambiado significativamente. Los alumnos y alumnas provienen de familias la mayoría de niveles socioeconómicos y culturales muy bajos. Este año, por ejemplo, tenemos un 60% de los alumnos que provienen de países diferentes... ...sobre todo Bolivia, Ecuador, Marruecos. ¿Cuántos de vosotros no habéis nacido aquí en España? Levantad la mano. En general, bueno, hay un nivel bastante bajo, un nivel académico bajo. Tenemos problemas de absentismo y una desmotivación general en el alumnado. Quizás el discurso de la administración sí que es correcto y que no nos dotan de los recursos, sobre todo humanos... ...de los profesionales que realmente necesitamos en estos contextos, en estos ambientes tan problemáticos y tan difíciles que trabajar. El trabajo de profesor o de maestro, si no es vocacional, puede ser uno de los peores trabajos que puedas tener. Porque los alumnos piden, 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 piden y tú tienes que estar dispuesto a dar y a saber cómo dar. Y o hay vocación o es muy difícil. Si es que no entiendas una cosa, es difícil, pues te ayudan más. Te ayudan, bueno, es que hasta, ¿sabes? Hasta que no entiendas. Si no entiendas una cosa, pues están contigo hasta que lo entiendas bien y lo captas, ¿sabes? Y también es muy gratificante, justamente, ¿no? Porque como son alumnos con muchas necesidades, rápidamente se ven los cambios positivos, ¿no? El papel que jugamos en todo este engranaje, los profesores y profesoras, es fundamental. Y creo que tenemos que ser todos y todas muy conscientes de ello. Porque no somos solo, pues, yo, profesora de música. Somos mucho más. Somos educadores en el sentido más amplio del término. Y aquí, pues, juega todo el tema de las emociones, de la relación con las personas. Tenemos que ser un ejemplo para ellos y nos tenemos que relacionar con ellos de esta forma. Bueno, era pequeño y para el principio me daba miedo, ¿eh? Para no integrarme aquí con los compañeros, pues al final me fui adaptando y me fueron cayendo muy bien todos. ¿Te costó hacer amigos? No. ¿El primer? El primer día. Llegué aquí hace siete años. Vine con toda mi familia y hemos decidido volver a Ecuador. Las ayudas que recibimos o el apoyo de las familias, pues, no es el más adecuado. A veces por desinterés, a veces están aquí los niños, pues, quizás con sus tíos, con sus abuelos y los padres están en el país de origen. A veces porque los padres tienen unas jornadas laborables muy largas y no pueden venir. Por diferentes motivos no recibimos el apoyo que deberíamos. Y claro, pues, digamos que la pata, esta coja, ¿no? La mesa o la silla. Bárbara, mi madre aquí ya lleva diez años. Volverla a ver de nuevo después de casi tantos años y venir aquí y recontrarte de nuevo con tu madre es muy difícil. Ser conscientes de que el alumno detrás tiene una historia, tiene una mochila que no la puede quitar cuando entra en el instituto. Él viene con sus problemas y con sus historias y nosotros tenemos que saber jugar con eso, ¿no? Es muchas veces insoportable. Yo no sé imaginarme mi vida a su edad con esa carga encima. Para mí eso es absolutamente impensable. Y cuando pensamos en las capacidades o conocimientos específicos que los profesores deberían tener, para luego fomentarlos entre sus alumnos, ¿en qué estamos pensando? Las competencias sociales y emocionales, es decir, ¿cómo aprendo a gestionar las emociones personales? ¿Cómo aprendo a ser consciente de las necesidades de los demás, incluidos 30 alumnos? ¿Cómo las identifico? También la capacidad de atención. ¿Cómo puedo mantener y agudizar mi conciencia, de modo que no solo vea mis reacciones internas, sino también el entorno de la clase y, como he comentado, las necesidades de los alumnos? Creemos que ambos, es decir, los conocimientos sobre las necesidades de los jóvenes, pero también los medios para diseñarles modelos de comportamiento responsable, de gestión de las emociones, creemos que si los sumamos a los conocimientos que los profesores tienen de las materias y a los conocimientos pedagógicos, o sea, a la manera de enseñar, pensamos que estas cuatro habilidades combinadas darán lugar a profesores eficaces, conocedores de la materia, sabedores de cómo impartirla, que no es lo mismo que conocerla, y también capaces de crear un entorno muy positivo donde están atentos y preocupados por el niño. Serán conscientes de cómo los niños evolucionan hasta convertirse en jóvenes a lo largo de distintas fases. Empezamos haciendo una formación interna para todo el profesorado, y luego al curso siguiente pasamos la formación a los alumnos y alumnas que voluntariamente querían meterse en el tema de la mediación. Una para que se propongan como alumnos mediadores en el caso de que tengamos algún conflicto, y la otra para cuando se hayan envueltos dentro de un conflicto pues sepan y tengan la oportunidad de resolverlo pues a través del diálogo, de la empatía, de meterse en el lugar del otro y de, bueno, pues de esta manera un poco más civilizada y más positiva, que creemos que es importante tanto para la vida escolar como para la vida luego que se van a encontrar fuera del instituto, en la sociedad. Recuerdo que una le tiró del pelo a otra o algo así, pero un día se tuvieron el encuentro. Eran amigas de toda la vida. En el centro conocemos a todo el mundo, pero nos olvidamos de eso y pues preguntamos a uno, preguntamos a otro. Siempre preguntamos si quieren resolverlo, si quieren estar juntos ellos, ¿no? Entonces a partir de ahí ya hacemos, le llamamos lluvia de ideas, ¿no? Más que nada es un equipo que tenemos formados pues entre alumnos y profes y que lo que se hace es que cuando hay un conflicto pues entre los profes nos lo decimos, cogemos a los alumnos, hablamos con ellos, ellos nos explican su caso y a veces que también hacemos parte un poco de terapia, es decir, que el escucharlos y el atenderlos eso ya es un punto, porque ya sienten que por lo menos les hace caso. Que como que olviden el suceso, que olviden el suceso y que miran los problemas por separado. E intentamos hacer como un seguimiento, intentar que no se molesten el uno al otro. Entonces es eso, es escucharlos. Hay veces que solo con eso se ataja. Otras veces la cosa es más complicada, sobre todo si son casos externos o están implicadas a lo mejor bandas o cualquier cosa, porque por aquí, pues ya sabemos, se mueve mucho. Yo tengo cuatro nietas y nadie, creo, les ha enseñado jamás a estar atentas. Quizás, quizás alguien les haya gritado alguna vez en clase que estuvieran atentas, pero nadie les ha explicado realmente, como tú decías, la importancia de concentrarse en algo y de todo lo que se puede ganar a cambio. Sí, 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 sí. ¿Cómo podemos hacer eso? Mira, me acabas de recordar la historia de una profesora que ya falleció. Se trata de una educadora que se había formado en Mindfulness con John Kabat y que tenía mucho interés en compartirlo con sus alumnos. Enseñaba a niños pequeños de 5 o 6 años. El primer día de clase les preguntó, ¿cuántos de vosotros habéis tenido problemas por no prestar atención en clase? Y todos levantaron la mano. Y luego les preguntó, ¿y a cuántos de vosotros os han enseñado a prestar atención en clase? Nadie, nadie levantó la mano. Increíble. Así que pienso que el problema que comentas es muy importante. Hemos oído hablar mucho sobre distintas técnicas para mejorar la atención y la compasión. Y, como hemos escuchado en esta conferencia, no es necesario que sea mediante las técnicas tradicionales contemplativas de las que nos han hablado aquí. Quizá no se trate de enseñar a los niños a concentrarse y a meditar, ni acerca del Mindfulness, sino que si pensamos en las disciplinas artísticas, donde se observan las cosas detenidamente y donde se presta atención a los detalles, es centrarnos en los nuevos detalles del mundo. Creo que las artes pueden desempeñar un papel en el desarrollo de la atención y la disciplina. Imagínate que tu nieta tocara el piano, practicaría todos los días, aprendería a ser disciplinada, pues eso contribuye a mejorar su capacidad de atención. Incluso si memorizas tus horarios, porque tienes que concentrarte y recordar, estás ejercitando ese músculo que te permite volver a estar atento una y otra vez a cualquier cosa que hagas. Simplemente queremos ser algo más conscientes de lo que estamos haciendo. Y con el simple hecho de ejercitar ese músculo tan blando, como si estuviésemos levantando pesas, pensamos que con el tiempo podemos reforzar nuestra capacidad de atención. Hay un millón de ocasiones que se presentan cada día en nuestras vidas en ese sentido. ¿De qué color es el cielo al atardecer? Para pintar es necesario desarrollar cierto amor por los detalles, los colores, las texturas. Un ejercicio que crea una forma de ver el mundo, desarrolla la atención, mientras moldea nuestro cerebro y pone a prueba nuestra memoria. Todo ello sin nombrar el placer de disfrutar el extender los colores en el lienzo o sobre el papel, y lo liberador que es para expresar emociones. Lo mismo ocurre con la música, que aún aspectos muy positivos para el cerebro, en especial si la música posee ritmo y repetición, porque la repetición es esencial para que sea posible el aprendizaje. Aprendemos divirtiéndonos, desfogando las tensiones y el cansancio de estar sentado todo el día en el pupitre, moviendo nuestro cuerpo y desarrollando la coordinación, alternando el estudio con la relajación, y sin darnos cuenta, aprendiendo también disciplina y una buena dosis de sensibilidad. Es una tarea ardua, pero a los padres y los profesores nos toca alimentar la lumbre de la curiosidad de nuestros hijos para que no se apague, ayudándoles también con repeticiones y rutinas, en un ambiente de seguridad y apoyo para que cada uno, a su paso, sea capaz de aventurarse a descubrir el mundo por sí mismo. Al fin y al cabo, los pequeños están ávidos de nuevas experiencias y conocimiento. Tienen que tocar, oler, cantar, jugar, mirar, escuchar e incluso revolcarse si es necesario, a fin de experimentar, sentir y conocer lo que los rodea. Los niños poseen aquello que ya perdimos y que les hace verdaderamente hermosos, ver el mundo con los ojos limpios, llenos de inocencia. Bueno, tú eres psicólogo y sabes que tenemos lo que se llama la memoria a largo plazo. Hace algunos años descubrí que depende únicamente de una molécula muy concreta, no sólo de la repetición, sino que hay algo que tiene que funcionar bien desde el punto de vista neurológico, para que podamos almacenar un recuerdo en la memoria a largo plazo. Así que es cierto, tienes toda la razón, la gente no era consciente de que todo esto, y ahí están las grandes expectativas que tenemos de cara al futuro, de que todas esas cosas se pueden aprender. Sí, durante toda la vida. Durante toda la vida. Sí, la memoria, los cambios plásticos, ejercitándolo y practicándolo, eso es. Y tú, que estás en el mundo de la docencia, ¿crees que hemos sido capaces de evaluar, ya sé que es difícil hacerlo en términos globales, pero ¿crees que hemos sido capaces de evaluar el impacto que tiene ese aprendizaje social y emocional sobre el bienestar de un ciudadano, para el bienestar de un ciudadano joven? ¿Tú crees que lo hemos podido evaluar eso? Existen unos 300 estudios que demuestran que esos programas educativos centrados en ciertas habilidades sociales y emocionales tienen efectos positivos sobre el buen comportamiento, sobre la capacidad de gestionar las emociones. También hay un pequeño subgrupo de estudios que prueban que al fomentar las habilidades emocionales también podemos obtener grandes logros. Creo que los educadores ya se habían acentrado en este mundo, pero ahora, como tú has dicho, se ha visto que podemos aislar cada vez mejor moléculas implicadas en el mecanismo de la memoria, lo que nos ayuda a comprender cómo funciona el aprendizaje. Pero al tiempo que recibimos información científica que nos ayuda a avanzar en esta misión, también surgen más problemas en el mundo. El problema del déficit de atención es endémico. Sabemos que a veces las personas no son capaces de mantener una conversación durante más de algunos minutos porque sus mentes se evaden. Además, conocemos los problemas de violencia en nuestras comunidades. Hemos oído las estadísticas de hoy. En algunas comunidades, todos los jóvenes han presenciado algún acto violento y tienen que vivir con esto todos los días. ¿Has dicho todos los jóvenes? Sí, sí, en algunas escuelas. Linda Darlinghamon hablaba de su trabajo en el este de Palo Alto, en California. Es un lugar muy complicado, con poco trabajo. Hay mucha violencia en esas comunidades y esperamos que los chicos puedan ir a la escuela, sentirse seguros y aprender. Así que hay muchísimos problemas. Pero se han producido grandes avances científicos y yo creo que se podría crear una alianza importante para llevar a cabo los cambios que esperamos en la educación. Dos por uno, dos. Dos por dos. Cuatro, dos por tres. Seis. Ocho. Dos por cinco. Para muchos de nosotros, esta cantinela ha sido la manera de aprender la tabla de multiplicar, en donde la musiquilla nos ayudaba a no aburrirnos demasiado y soportar la repetición continua. Aquí está un retrato. Aquí está un retrato. Muy bien. O al menos eso era lo que nosotros creíamos. Hay dos niños en el retrato. Porque aunque en los últimos años la repetición ha sido mal vista y muy criticada, el caso es que ayuda a grabar las cosas en la memoria. Y no importa que se trate de la tabla de multiplicar, de los nombres de las personas a las que conocemos o cómo aprender a conducir. La repetición va creando determinados caminos neuronales, haciéndonos que transitemos por ellos de manera prácticamente automática, sin necesidad de pensar y sopesar, y tal vez liberando parte de nuestra mente para poder dedicarse a facetas más creativas. En el aprendizaje asociativo que se produce al repetir un proceso, interviene un receptor neuronal llamado NMDA. Este es sensible a las células nerviosas que lo rodean. De modo que si dices un nombre y ves una cara, estos dos patrones cerebrales se asocian porque los receptores de NMDA refuerzan este juego de conexiones. Así, una vez el NMDA ha recibido la señal de la primera neurona, envía una especie de acuse de recibo a la célula inicial, activando la proteína GAP43, al igual que cuando queremos asegurarnos que el paquete que hemos mandado ha sido recibido. Además, se le envía a toda neurona que esté activada en esos momentos en los alrededores. Esta notificación, de alguna manera, facilita y refuerza la circulación de señales neuronales por esa vía, mejorando el aprendizaje y la memorización. Una de las cosas que han llevado a replantearse el sistema educativo es lo que tú llamas la complejidad de los grupos escolares, la complejidad moderna de las aulas, con distintas etnias, estudiantes muy distintos. Tienen que empatizar unos con otros y no pueden. ¿Qué diablos puede hacer un profesor tradicional cuando lo lanzas así, en medio de una aula moderna tan compleja? En primer lugar, los profesores están empezando a incluir en sus programas escolares contenidos sobre diversidad cultural. Además de entender la evolución de un niño o de un adolescente, en España, en los Estados Unidos, en todos los países del mundo, hay tal mezcla étnica de gente de distintos orígenes culturales que la empatía y la comunicación son todavía más complicadas, porque quizá no entendemos los orígenes de esas personas. Así que una de las cosas que intentamos enseñarles a los profesores es la perspectiva del desarrollo de la identidad cultural y étnica. Trata acerca de quiénes somos, acerca de qué elementos hacen que estemos arraigados a una cultura y que seamos diferentes y más ricos. ¿Cuándo pensáis en el principio de curso, cómo erais vosotros como alumnos, las cosas que os costaban más? No sabía comunicar con la gente. Me tumbaba en la mesa y estaba ahí. La profe me explicaba pero no lo entendía. Pero igual, no sé, estar saltando por ahí y no atenderle a la profe, por ahí, haciendo el gamber. Aunque sigues, igual. Bien, es que yo vengo por la mañana y digo, bueno, hoy me voy a portar bien, me voy a callar, no voy a hablar, pero al final es que vienen y te hacen así, pues ya, ya todo el día mal en la clase. No sabía ni hablar y la gente me insultaba y peleaba con ellos cuando me insultaban. Y a poco a poco me emprendí a hablar y ahora bien porque sé hablar y tengo amigos y paso bien ahora con los amigos y voy a parte, normal. Pues ves alumnos en los que identificas qué cosas debes trabajar con ellos a nivel de crecimiento personal, ¿no? Pero hay algunos que en un curso pues de estar castigados continuamente, de tener problemas continuos, ves que crecen, que avanzan, que maduran y que realmente se consiguen frutos. Lo que pasa es que hay que tener ganas de verlo, ¿no? Yo me he mejorado un montón y lo que quiero salvar es el mejor graduado y ya está. Antes sacaba un cuatro pero ahora ya saco un seis por menos, pero bien. Pues la utopía de este año era que sea más maduro y menos bromista porque yo siempre estoy gastando bromas y haciendo el tonto por algo y no lo he conseguido. No le puedes pedir a un alumno cosas que no es capaz de hacer, ¿no? Pero no dejes de pedirle cosas que sí es capaz de hacer y después observa cómo realmente las ha conseguido, ¿no? Yo lo que quería mejorar era escribir bien y leer, leer bien porque yo el primer trimestre no leía bien, leía lento y ahora un poco, he mejorado un poco y escribir también un poco. Lo que he mejorado más es de las notas y de... porque faltaba mucho antes y ahora vengo a menudo. Llegar bien a las clases temprano y venir a clase que esas, pues, más o menos no la he conseguido. Y la otra era, pues, el comportamiento con los profesores y todo eso que eso sí que lo mejorado un poquito bastante. He madurado más, soy más grande, tengo más responsabilidad que antes. He madurado y todo. Una de las cosas que más me gustan del Dalai Lama es que insiste en dos capas del ser humano. Tenemos la capa cultural que es rica y diversa y luego apunta a otra capa que está un poco más abajo que es la universalidad de las aspiraciones y esperanzas de los seres humanos. Creo que los profesores tienen que entender ambos niveles. Tienen que tener conocimiento sobre la diversidad cultural, el bilingüismo, el aprendizaje en niños de distintos entornos lingüísticos, sobre todo en países como España o Estados Unidos donde tenemos una enorme diversidad étnica. Pero lo que también esperamos en este movimiento es un reconocimiento de los aspectos comunes de la familia humana, la aspiración común que albergamos de ser felices. Tú no quieres sufrir, yo no quiero sufrir, esto nos une, así que creo que tenemos que formar a los profesores en la diversidad cultural, pero también enseñarles estrategias sobre cómo formar a jóvenes de distintos entornos culturales y recordarles todo lo que sus hijos tienen en común, lo que les une con independencia de sus orígenes. es fascinante. Es fascinante, es algo totalmente nuevo y coincide con la investigación científica que intenta dilucidar si existe una moral innata o no, una moral común, decís vosotros. Los primeros resultados de los que disponemos nos dicen nos dicen que a un nivel muy primario, muy simple, sí existe esta moral común. Así que, aunque solo fuera por eso, las personas que trabajáis, que os preocupáis por el futuro de la educación, merecéis que se os haga un monumento, un monumento por haberos, o por habernos recordado a nosotros, a la sociedad, a los políticos, que lo correcto es aprender de la diversidad, de las personas que proceden de distintos rincones y culturas. Esto es muy importante, pero, madre mía, no podemos olvidar que tenemos aspectos comunes, como la empatía, quizás, la compasión, que también debemos proteger, ¿no? Sí, sí, sí. Ambas son cruciales y, además, hay que ir por orden, porque no podemos empezar por los aspectos comunes si antes no nos hemos centrado en temas como la diversidad, la opresión, las conquistas culturales, el dolor y el sufrimiento. No podemos eludir todas estas cuestiones. Creo que hay distintas misiones y a distintos niveles de este desarrollo. Me parece que vamos a tener que pasar por cosas muy difíciles y dolorosas, pero también pienso que esa base común nos proporciona un asidero y un recordatorio de lo que habrá al salir de este diálogo y, al final, en términos de nuestras aspiraciones personales, de nuestros anhelos para nuestros seres queridos y para el mundo, tenemos muchas más cosas que nos unen que cosas que nos dividen. Es tan emocionante. Lo escuchamos del propio Dalai Lama que está inmerso en la ciencia. Él utiliza ejemplos de animales y nos recuerda que nosotros mismos somos animales sociales y que hemos empezado, probablemente, a lo largo de la evolución, a entender esa necesidad imperiosa de sentirnos queridos y de tener vínculos. Estas necesidades son una parte de lo que significa ser mamíferos porque, después de nacer, vivimos un largo periodo en que nuestra supervivencia depende de otros y por eso dentro de nosotros tenemos esa semilla social y empática porque nuestra propia supervivencia depende de dicha habilidad como especie. De ahí es de donde venimos. Claro, tenemos la gran suerte y es realmente una suerte de que hemos sido capaces de configurar una especie de consenso a nivel universal fundamentado en dos pilares. El primer pilar es que nos hemos dado cuenta de que lo importante no son sólo los contenidos académicos que estamos destilando en el cerebro de los niños sino cómo educamos su corazón de sujetos de un mundo globalizado. Es gente muy dispersa, gente muy dispar que parece no tener nada en común pero que tenemos que aprender de una vez por todas a gestionar esta diversidad de la que todavía sabemos muy poco. El segundo pilar de este consenso universal es que no sólo tenemos que aprender a gestionar la diversidad sino que tenemos tenemos que aprender lo que esa gente tan dispar esos niños tan distintos tienen de común y lo que tienen de común es lo único con lo que vienen al mundo sus emociones básicas y universales tenemos que aprender la gestión de sus emociones o enseñarles a que pueden gestionar sus emociones básicas. La educación ha de abarcar cuerpo, mente y conciencia Robert Roesser al primero cuando tienes relaciones con toda la gente que es de fuera tú dices ¿qué hace esta gente aquí? y ¿por qué ha venido? y no lo sabes pero al cabo de los años empiezas a convivir con ellas y empiezas a gustarte todo todos sus procesos la música su hablar a veces se te pega y el baile como este cubano y ya la baila 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 face it face me come on save me hold on from all is love is love is love is love